¡Ello, oye mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Bueno, en la tarde de hoy, estamos ahora mismo a viernes de 14, ha salido la información de que el Atlético de Madrid tendría muy avanzada la negociación con el Real Madrid por Marcos Llorente. Esto en teoría vendría a decir que seguramente Rodrigo salga. Ya veremos si al Bayern de Múnich, si al Manchester City, si realmente sale, si el que sale es Thomas. No creo que Llorente vaya a venir a no ser que salga alguno de los dos. Ojalá viniera sin salir ninguno, porque a mí me encantan los tres. Tanto Rodrigo y Thomas, que ya son nuestros, como Marcos Llorente, que parece ser que podría llegar. Es un futbolista que ya Simeone quiso, desde que lo vio en la temporada 2017-2017, donde hace una temporada brutal con el Alavés, siendo además el máximo recuperador en aquella liga. Fue el jugador que más balones recuperó. Una temporada descomunal, como digo, jugando muy bien. Y un futbolista que yo veo muy del estilo Simeone. En teoría, si viene, sería porque salen o bien Rodrigo o bien Thomas. Aunque a mí, reitero, no me gustaría que se fueran ninguno de los dos. Y en cuanto al hecho de que si yo preferiría cambiar un poco, digamos, a Rodrigo por Llorente y Mario Hermoso, que es un poco, con el dinero de Rodrigo se podrían pagar un poco estos dos fichajes, yo personalmente no los cambiaría. Dicho esto, si Rodrigo quiere salir sí o sí y paga su cláusula, no puede hacer absolutamente nada en Atlético de Madrid. Y en caso de que salga, se me ocurren pocas opciones mejores en las que gastar el dinero que regaerte a dos chavales españoles con bastante proyección. Mario Hermoso ya, de hecho, está yendo a la selección española y demás. Y es un jugador que cuenta con la confianza de Luis Enrique. Y Marco Llorente, de la misma forma, yo estoy convencido de que con minutos y con confianza puede ser perfectamente un jugador que esté en la selección española. Y a mí particularmente me parece buenísimo. Así que no los cambiaría, si de mí me dependiera, no diría, venga, un cambio, genial, que guay. No iría buscando eso, si no fuera, o sea, yo no intentaría un traspaso por Rodrigo, porque creo que puede ser con tiempo el mejor, o dentro de unos años, mejor dicho, el mejor pivote del mundo, bajo mi punto de vista. Es un auténtico jugadorazo, a mí me encanta, y lo he dicho desde el principio y lo sigo pensando. Pero sí que es verdad que en caso de que él quiera salir, pagando la cláusula, no se puede hacer absolutamente nada. Y en ese caso creo que Llorente sería un sustituto tremendo. Hay muchísima gente que habla de Llorente como un descarte del Real Madrid, como un futbolista que es que vamos a parecer el Castilla, que es que no sé qué, que es que no sé cuál. Y yo creo que es gente que no ha visto jugar a Marcos Llorente. Entonces he pensado en hacer un vídeo comentando un poco sus características mientras estamos viendo imágenes, clips de fondo, para que os hagáis un poquito la idea de cómo juega este jugador, ya que creo que hay gente que lo desconoce completamente y habla desde la más absoluta de la ignorancia. Vamos a intentar alumbrar, iluminar a ese tipo de personas, viendo cómo juega Marcos Llorente y haciéndonos un poco la idea de qué tipo de futbolista podría llegar al Atlético de Madrid en caso de que se realizara este fichaje. Bueno, Llorente tiene, creo que son 24 años ahora mismo, mide un 84, o sea, es un tío que no es bajito, para que me entendáis. Lo vais a ver físicamente, lo vais a ver delgadito, pero luego es un jugador que es realmente fuerte. De hecho, a mí me llama mucho la atención que tú ves el Instagram de futbolistas y casi todos están comiéndose helados, haciendo el tonto con el buggy, oyéndose a Orlando para ir con la familia Disney World y éste está matándose a entrenar, ¿no? Físicamente hablando. Es un jugador que normalmente se desenvuelve en el pivote, un jugador que puede ser, por ejemplo, el Ankle en 1-4-3-3, en 1-4-4-4-2 en Rombo, ese jugador que está detrás de los dos interiores, digamos, pero que también puede jugar perfectamente de medio centro. Bajo mi punto de vista, es un jugador que se adaptaría perfectamente a un 4-4-2 clásico, jugando de medio centro con una pareja al lado, y que también, pues, sobre todo, como digo, destaca en 1-4-3-3, o en 1-4-4-4-2 en Rombo, o todo lo que sea ser él como el Ankle dentro de un centro del campo, ¿no? Bueno, un jugador muy recuperador, capaz de ser, como he dicho, en esta temporada que estamos viendo, que es la temporada en la que estuvo Ceylon Alavés, el jugador más recuperador de toda la liga, pero que fuera de eso, es un jugador que tiene muy buen pie, es un jugador con capacidad de construir, antes me decía alguien en Twitter, soltamos a Rodrigo, que ya veremos si será o no, como he dicho al inicio, pero soltamos a Rodrigo, que es increíble la construcción, que no sé qué, que no sé cuál, que tal, y traemos a este, que es solo destrucción, nada más lejos de la realidad, Llorente es un jugador que tiene habilidad, como estáis viendo, que tiene capacidad de conducir la pelota y salir unos metros para desahogar el juego, tiene también un cambio de juego bestial, es muy bueno soltando la pelota al otro lado del campo, desahogando el juego, como digo, y es un jugador que es también técnico, no es solo un recuperador, no es un, como deciros, no es una especie de maquelele, a tu maquelele le decían, mira, recupera la pelota y pasas a la que tengas a dos metros, no puedes pedirle 10 metros de pase, no, este tío puede dar balones de 30 y 40 metros perfectamente, fijaos ese taconazo, eso no lo hace un tío que no sepa jugar al fútbol, ¿vale? Tiene muy buen pie, en ese sentido, pues creo que es un jugador bastante utilizable dentro de un centro del campo en general y además tiene capacidad de sacrificio, yo sí lo veo un currante, como he dicho antes, fuera, vale, ya se ha ido, como he dicho antes, es verdad que tú ves en el Instagram a la gente, ahora en vacaciones y en lo más normal del mundo, uno se está tomando un helado, otro está haciendo, yo qué sé, un viaje a Orlando, tal, y este tío lo que sube sobre todo son entrenamientos, está matando a currar, ¿no? En ese sentido, físicamente a mí me parece muy bestia en cuanto al despliegue físico que puede hacer en un partido. Sí que es verdad que no es un jugador que tú lo veas y digas, Dios, qué mole y tal, pero es un jugador que es bastante difícil de ganar en el cuerpo a cuerpo, va bien por arriba y que se cuida bastante, yo le veo bastante profesional. Como estáis viendo, es un tío capaz de cortar balones, capaz de salir como esta conducción, capaz de soltar un balón y hacer un cambio de juego, capaz de mover al equipo y capaz de ser el centro, digamos el ancla, perdón, en un centro del campo, pues bueno, de un equipo, ¿no? A mí me gusta mucho, es un jugador que me gusta desde hace tiempo, de hecho, la gente que pueda pensar y por qué si es tan bueno lo quieren soltar del Real Madrid, porque no sé qué. Pues chico, lo quieren soltar porque no le debe de gustar a Zidane, porque no le gustaba, incluso yo creo cuando estaba en el Castilla, porque pensará que no tiene lo que tiene que tener para jugar en el Real Madrid, yo no lo sé por qué lo quiere soltar. Pero sí os puedo decir que muchos madridistas que yo conozco y que incluso tú puedes ir a la noticia de esta misma tarde del partidazo de COPE o tiempo de juego de COPE, vamos, vas a la COPE y ves la noticia en la que dicen que está bastante avanzado el tema y casi todas las contestaciones que vas a encontrarte son de madridistas cabreados porque este chaval va a salir del Real Madrid. Muchos de ellos incluso llegando al insulto con la directiva y con el propio Zinedine Zidane, que es un entrenador que tiene muchísimo apoyo de su afición porque no ha dejado de ganar tres Champions consecutivas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues muchos están cagando en ellos porque van a soltar a este chaval. Este chaval, de hecho, esta temporada cuando ha jugado con Solari, sobre todo, lo hizo bastante, bastante, bastante mejor de lo que lo había hecho Casemiro en esta temporada. Y igual que Casemiro en otras temporadas ha sido buenísimo, pues en esta temporada, bajo mi punto de vista, Llorente fue bastante mejor que Casemiro, pero muchísimo mejor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se lesionó. De hecho, en el Mundial de Clubes fue de los mejores, etcétera, y es un tipo que simplemente, bajo mi punto de vista, se está siendo injusto con él. Creo que tiene nivel para jugar en el Real Madrid, creo que tiene nivel incluso para ser titular. Yo, sinceramente, no entiendo cómo lo van a soltar sin ni siquiera tener un suplente de Casemiro. Para mí, esta temporada debería iniciarla él como titular, viendo el nivel que dio la temporada pasada, y simplemente tenemos que aprovecharnos de esa texitura, de ese momento. Si lo podemos fichar porque se está siendo injusto con él, es un jugador que, bajo mi punto de vista, nos puede venir de cine. Como digo, capacidad de trabajo, un gran despliegue físico, capacidad también de jugar el balón en largo, capacidad de recuperación, capacidad de tener la calidad. Es que, fijaos, esto que acaba de hacer este jugador aquí, no lo hace un tuercebotas que solo recupera pelotas. Que hay gente que es la visión que tiene de Marco Llorente, no sé por qué. Es un jugador que tiene muchas más cosas. Entonces, igual que pasa con Semedo en el Barcelona, que ahora mismo juegan por delante Sergi y Roberto antes que él. Yo no sé muy bien por qué, porque a mí me parece mejor lateral Semedo que Sergi y Roberto. Pues hay que aprovechar ese tipo de cosas, porque son jugadores que en circunstancias normales no saldrían. Y creo que esto es una muy buena oportunidad. A mí me encantaría que llegara como acompañante de Rodrigo. O sea, si pudiéramos hacer un doble pivote Rodrigo-Marco Llorente, sería la leche, sinceramente, bajo mi punto de vista. O sea, sería, vamos, yo estaría felicísimo, estaría súper contento. Lo que pasa es que veo complicado poder ir a hacer esta operación sin que se vaya Rodrigo, sin que se vaya Tomás. Porque es un jugador que yo creo que su precio normal sería unos 30 millones, pero por ser Atlético de Madrid me da que le van a pedir 40, ¿vale? Porque obviamente el Real Madrid de las últimas dos temporadas ha mamado del Atlético de Madrid en Liga, ha quedado por debajo del Atlético de Madrid en Liga, y eso obviamente hace que el Real Madrid lo vea de otra manera al Atlético. Yo lo entiendo, ¿no? Hace años éramos un poco el vecino simpático y ahora mismo somos un poco el vecino molesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se irá al fichaje a los 40 millones. 35-40, no me creo que le vayan a dar 50 por él, sinceramente. 45 a lo sumo, a lo mejor 40 más 10 en variables, algo así, pero no creo ni mucho menos que se vaya a los 50, como dicen algunos. Y creo que es un jugador que nos vendría muy bien. A mí personalmente, reitero lo que he dicho al inicio, no me gustaría cambiarlo por Rodrigo. No iría yo a vender a Rodrigo para traer a Marcos Llorente, pero sí que en el caso de que se fuera Rodrigo, sería un futbolista que me gustaría como sustituto, porque creo que es un jugadorazo. Y ya os digo, creo que la gente está muy equivocada con él, porque este año no ha jugado, porque es que, porque si es tan bueno no lo traen, pues simplemente, chicos, es que no le gusta a Zidane. Solo tenéis que ver lo de Reguilón. Reguilón ha hecho mucha mejor temporada que Marcelo. Y, bueno, pues el que se queda en Marcelo y Reguilón se larga para que venga Mendy, que es un francés que tiene muy buena pinta, que ha hecho muy buena temporada este año, y también el año anterior ha sido el mejor lateral izquierdo de la Ligue A, no como se diga, la Liga francesa, pero Reguilón para mí se merecía quedarse como mínimo de suplente, o sea, el que se ha merecido irse en Marcelo. Lo que pasa es que Zidane es un tío que tiene costumbres, que apuesta por las vacas sagradas, digamos, del vestuario, y que no se quiere cargar ni a Casemiro ni a Marcelo y demás. En resumen, el hecho de que este chaval pueda salir, no quiere decir que sea malo, ni muchísimo menos. El hecho de que no juegue en el Madrid no quiere decir que sea malo, ni muchísimo menos. Simplemente es que Zidane prefiere a otros futbolistas, confía en otros futbolistas, y, como he dicho antes, para mí, con Marcos Llorentes está siendo injusto, y no solo lo pienso yo, lo piensan muchísimos madridistas, y de verdad que os insto a que vayáis a lo que viene siendo la noticia de COPE, que es la que está diciendo, desde donde se está diciendo, perdón, que el jugador está bastante avanzado y demás, para que veáis las contestaciones de los madridistas, porque casi todas son bastante, digamos, de mala manera, ¿no? Cabreados detrás de esta posible venta porque quieren que Llorente se quede y porque ven en él un jugador que puede darle bastantes cosas al Real Madrid. Bajo mi punto de vista, en el Atlético de Madrid, creo que se saldría, creo que elevaría ese potencial que tiene, y creo que Consimeón es un jugador ideal para el Cholo, y de hecho, fuera de lo que he dicho antes, que es un jugador que yo no cambiaría por Rodrigo a pelo así porque sí, porque yo quisiera, sí que os digo que bajo mi punto de vista, Llorente es muchísimo más estilo Simeone, bajo mi punto de vista, que Rodrigo, porque Llorente es mucho más vertical, porque Llorente es mucho más sacrificado bajo mi punto de vista, y Rodrigo es mucho más pausado, mucho más calmado y mucho más horizontal, que eso es mejor para Guardiola, por ejemplo, que para Simeone y quizás por ahí vayan un poco los tiros de que Rodrigo se quiera ir si se va al City y no se queda en el Atlético de Madrid. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like si es así, ponedme que, yo que sé, lo que os han parecido las imágenes, si teníais en la mente que fuera así este tipo de futbolista, si pensabais que era peor de lo que ahora lo habéis visto, si no lo habéis visto jugar, etc., o si directamente lo habéis visto jugar y os encanta, o lo habéis visto jugar y no os gusta, lo que queráis, como siempre, del respeto en la caja de comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, campanita para suscribiros ahí y os avisen, Twitch en primera línea de descripción, que esto está dentro de un directo de Twitch para charlar de fútbol y demás, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos, viva el fútbol y viva Marcos Llorente, que fuera de que venga o no al Atlético de Madrid, a mí, desde que le viene a la vez, me parece un auténtico jugadorazo, y me da igual que esté jugando en Real Madrid, porque es lo que pienso y es lo que hay. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!